a toda la población que todas las medidas anunciadas por el presidente, la reducción a los aranceles, la fijación de precios de los combustibles, la fijación de precios del gas siguen vigentes hasta el 31 de agosto y que además de ello vamos a continuar y vamos a resear también todas las inspecciones que hemos realizado con las autoridades competentes para hacer que todos respeten los precios establecidos, sobre todo en aquellas industrias que están reguladas. Entiéndase, gas propano, venta de gas propano, servicios de transporte, ustedes han visto cómo hemos tenido que incluso detener y meter presos a empresarios inescrupulosos que pretendían lucrar con la difícil situación de la familia salvadoreña en este periodo de inflación.